El día 29 vamos a tener en el Hospital Gestakov una charla que está prevista con dos profesionales también que nos van a estar acompañando y ellas van a estar trabajando lo que tiene que ver con la rehabilitación post quirúrgica de las personas operadas de mama. Y bueno, también el día 29 a la tarde a las 16.30 horas en el Paseo Rawson va a haber una actividad física para que la gente pueda acompañar. Sí, totalmente desde ALSEC trabajan distintas problemáticas, distintos cánceres, no solamente el de mama y Cruz Roja siempre todo lo que tenga que ver con prevención, con hábitos saludables o con promoción de la salud acompaña junto a las distintas instituciones, a los organismos estatales, provinciales, municipales a todos para poder trabajar. Creemos que todas las organizaciones juntas generamos una buena red que ayuda a la comunidad y eso es lo más importante para nosotros.